Alrededor del mediodía de este viernes se reportó el segundo homicidio de un agente colimense en menos de una semana. Se trata de un agente ministerial del municipio de Cuauhtémoc, Colima, identificado como Manuel, quien habría sido atacado en una brecha contigua a la carretera Colima-Guadalajara. De acuerdo con los reportes, el cadáver de la víctima se encontraba al interior de una camioneta tipo Hilux perteneciente al gobierno del estado. En la escena del crimen fueron asegurados más de 100 casquillos pertenecientes a armas largas y cortas. Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial sobre la ejecución, que podría estar relacionada con la guerra interna entre células del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Apenas el pasado sábado, se registró el homicidio de un elemento de la Fiscalía General del estado de Colima, cuando se encontraba fuera de labores. Los hechos ocurrieron en la Universidad Univerco-Lima, donde el uniformado tomaba clases. El oxiso identificado como Cristiano Toniel Padilla Montes de Oca de 32 años iba caminando por la Colonia Jardines Residencial cuando fue atacado a balazos. La agresión contra el policía se registró alrededor de las 11 horas sobre la calle Aquiles Serdán. El efectivo formaba parte de la unidad de investigaciones, según reportes locales. Se encontraba sobre la vía pública, hasta donde llegaron sicarios a bordo de un vehículo y abrieron fuego. Él intentó correr, pero fue rafagueado. Luego de cometer el crimen, los agresores se dieron a la fuga. Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima, lamentó los hechos y exigió el esclarecimiento en indagatorias espoeditas a la Fiscalía del Estado, para que este caso no quede impune. Envió su pésame a familiares y amigos de quien fuera integrante de la Policía Estatal Preventiva. Nos duele desde el lado humano y familiar, pero también como institución. A la familia de Cristian Otoniel, le expresamos nuestro sincero y sentido pésame y le reiteramos nuestra solidaridad, no están solos, explicó. El cuerpo quedó tentido boca abajo sobre la banqueta, con visibles impactos en la cabeza. Alrededor de él solo se acumulaba el charco de sangre. No se han informado líneas de investigación, pero todo apunta al contexto de la narcoguerra que sostienen facciones en la entidad. La violencia desatada por grupos internos del CJNG en Colima, sigue provocando muertes, principalmente en la zona conurbada de Colima Capital y Villa de Álvarez. La madrugada del miércoles se reportó el homicidio de un hombre en la colonia Albarrada. Más tarde, en el municipio de Villa de Álvarez, en la colonia San Isidro un hombre, de 25 años, fue herido de bala. En esa misma región, en la calle Julio García, cerca de la avenida San Fernando, una de las más transitadas en la capital del estado, otro sujeto resultó lesionado. Pero la violencia continuó golpeando a la entidad. En las calles de Nicaragua y República de Perú, en Villa de Álvarez, se registró el hallazgo de dos cuerpos sin vida al interior de una camioneta. La unidad fue descubierta por vecinos de la zona, quienes refirieron que el hecho provocó terror, pues el vehículo se encontraba cerca de una escuela primaria. Extraoficialmente se ha hablado tres tres cadáveres.